Quise olvidarme de que te amaba Quise arrancarme este amor que quema Echar al viento esta amarga pena De amar y ser nada, de hablar como amigos Anciendo en silencio, caer uno en brazos Pero antes delante de todos Tú y yo somos luz de luna Que caricia lo prohibido Fue tu ajeno ante la gente Y dulce amor entre nosotros Tú y yo somos luz de luna Que caricia lo prohibido Fue tu ajeno ante la gente Y dulce amor entre nosotros Solo al pensar en que tú me olvides No sé qué sería de mi vida Y aunque la gente critique y me diga Que soy una tonta Que tú tienes otra Yo sé bien que nunca Podremos quitarnos del alma Este amor que vivimos Tú y yo somos luz de luna Que caricia lo prohibido Fue tu ajeno ante la gente Y dulce amor entre nosotros Tú y yo somos luz de luna Que caricia lo prohibido Que caricia lo prohibido Fue tu ajeno ante la gente Y dulce amor entre nosotros Y dulce amor entre nosotros Tú y yo somos luz de luna Que caricia lo prohibido Que caricia lo prohibido Que caricia lo prohibido Fue tu ajeno ante la gente Y dulce amor entre nosotros Y dulce amor entre nosotros Tú y yo somos luz de luna Que caricia lo prohibido